Yo tenía un Irene que me juró quererme Pa' ver si era cierto yo lo fui a experimentar Y en una semana no más que estaba ausente Cuando regresé ya me había puesto rival Y en una semana no más que estaba ausente Cuando regresé ya me había puesto rival Dios bendito que te ganas señor Pa' que pague lo que haya hecho conmigo Sin justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugó con mi cariño Sin justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugó con mi cariño Jugo con mi cariño, jugo, jugo, jugo Jugo con mi cariño, jugo, ¡viene! Para Carlos y Juan Camilo Díazte Con cariño Vaya Ajusta Ajusta ¡Vamos, Mirito! Para María Angélica Castro Cariño Lunes por la tarde salí yo de mi casa Y volví de nuevo a visitarla el domingo Y al llegar al pueblo Yo me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala Y al llegar al pueblo Esto me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala La noticia que tengo para ti Fue conmigo y me está partiendo el alma Es Irene que te pasó a decir Que no vuelva porque ella está casada Irene se casó 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 Padre Chiquito Martínez Y Chepo González Vamos a beber Ronald Calderón Aplicando la justicia Juan Vicente Solano En España Y Luis Virarrieta Abogado de los Juan Juan Vicente Solano 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 Juan Vicente Solano